La naturaleza no espera a nadie Es un león y una serpiente Correr, 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 correr Tan simple como uno, dos, tres Pero horrible si no es tu amigo Oh, 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 oh Los números dicen la verdad Busca la verdad Yo me rebelé Nueva orden, nueva orden, nueva orden Nueva orden, dame paz La naturaleza no espera a nadie Es un león y una serpiente Correr, 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 correr Correr, correr, correr No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias.